¡Bienvenidos a Janss al canal! Me pongo el micro un poco mejor, vale, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy a este vídeo le tenéis que dar un like increíble porque lo tengo que grabar super, mega, hiper rápido Bien, tenemos un evento y aparte del evento me gustaría comentaros una cosita muy importante, muy rápida Y es la siguiente, mañana haré un vídeo especial hablando con todos ustedes, mirando la valoración del año Que creo que ha sido buena y demás y deseando las navidades, pero mañana no vais a tener un vídeo porque es el día de noche buena y todo eso Y ya veremos en navidad si podemos hacer algún evento o algo Tenéis al androide número 16 pero nosotros vamos a continuar con las misiones del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Como veis y como ya sabéis durante todo ese tiempo se están sacando cositas del Dragon Ball Xenoverse 2 Que están bastante, bastante bien y hoy vamos a probar una de las misiones secundarias bastante, bastante interesantes Que es, ahí va la bomba de energía, resiste 4 minutos Vamos a ver la nueva misión que nos encontramos porque puede ser realmente brutal, puede ser realmente increíble Y la quiero probar con todos ustedes aquí en el canal, así que necesito que le deis al botón de like Que os suscribáis al canal si no lo estáis, obviamente Y voy a ir con este Vegetta porque a mí también Pues bueno, pues me hace ilusión ver a Vegetta, me hace ilusión ver ciertas cosillas Que están bastante, pues bastante bonitas Oye gente, la verdad es que el Dragon Ball Xenoverse 2 para mí es brutal Y que le deis un buen like, que os suscribáis al canal, que le deis a tope Para mí es realmente increíble Bien, lo primero que vamos a hacer Vale, es el androide que está un poco raro Está un poco raro el androide ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Ojo al androide! ¡Ojo al androide que está un poco raro, eh! ¡Vale! Vamos para arriba Ese aquí hay que ganarlo como sea, eh Como sea hay que ganarlo ese aquí Vale, vamos a meditar Vale, recuperación de salud y resistencia ¡Hala! No sabía que iban a venir los... Los androides estos del Dragon Ball FighterZ Muy curioso, eh Muy curioso, muy currado, la verdad Vale, Goku está en el carrer Ah, lo importante es ganar al androide Lo importante es ganar al androide Mira, tengo zona de energía Voy a darle zona de energía Fuera Vale Rugido Mira, Krilin Maligno Mira, Krilin Maligno Como me la está liando O sea, es curioso Es de lo más curioso Como la lía a esa gente Pero ahora vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Porque somos los Saiyans Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Gente Vale, Krilin fuera Meditamos Se va a liar grande, eh Porque el androide si está ahí Se va a liar grande, gente El androide si está ahí es por algo Algo ha pasado con el androide Algo ha pasado con el androide Y si está ahí es por algo, eh Si está ahí Es por algo Vale Mira, Piccolo No paran de salir enemigos Uno menos Vale, vamos a por Yamcha Uf Me están dando ahí, eh, gente Me están dando ahí Vale, vamos a intentar Yo creo que sí que se puede conseguir, eh A todo el mundo Fuera Juan adulto está ahí también Vamos a darle a Juan adulto Vamos a meditar Lo primero a meditar Lo primerito a meditar, gente Está ahí sufriendo, eh Maju Es que este Juan se mueve mucho Este Juan se mueve mucho Vale A ver si le doy ahora Ahora Vale, he pasado por el androide, gente Ahora por el androide a full Ah, por el androide a full, eh ¿Dónde está? Vale, fin Bueno, esta misión no ha sido muy difícil Esta misión no ha sido muy difícil Muy difícil, muy difícil, gente Me ha gustado la misión Un poquito cortita Me esperaba más Hemos sacado una S Pero en directo Ya las iremos haciendo y demás No hemos ganado mucha cosa Pero bueno, han salido los enemigos estos raros Que, que ostras Eh, me ha resultado muy curioso Pero bueno, gente Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis, por supuesto Y nos veremos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Muy, muy pronto Aquí en el canal Con todos ustedes Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Chao